sean bienvenidos a este último vídeo las enfermedades bacterianas y virales de las aves en este último vídeo de enfermedades víricas de las aves estudiaremos una enfermedad que es conocida por todos ustedes más de alguno alguna vez en su vida ha observado esta enfermedad y estoy hablando de lo que es la viruela aviar que en algunos lugares le dicen bubas por su forma la viruela aviar es una enfermedad viral en gallinas pavos y muchas otras aves que se caracteriza por lesiones cutáneas como pueden observar en la piel sin plumas y lesiones diftericas en las cubiertas mucosas del tracto alimentario y respiratorio aquí podemos observar las lesiones en la boca en la laringe faringe y tráquea aquí también en el paladar y la forma distérica tiene mayor mortalidad la viruela aviar se encuentra tanto en la forma cutánea como la forma distérica o en ambas en muchos brotes prevalece la forma cutánea que es una forma de enfermedad de moda de moderada a grave y es de lento desarrollo por lo cual esto nos da tiempo de que al observar la primera ave con viruela podemos hacer la vacunación del resto de las aves además su dispersión es lenta y se conoce desde la antigüedad de esta enfermedad por ser fácilmente la etiología la etiología es producida por cepas del virus variola avium esta es la forma que tiene esta es una foto este es un dibujo que pertenece este variola variola avium pertenece a la familia poxviridae es muy resistente y capaz de sobrevivir durante años en las costras desecadas de las costras de la viruela el virus es transmitido por contacto directo con animales infectados dentro del animal dentro del corral perdón tenemos los síntomas realmente es muy fácil poder diagnosticar esta enfermedad a través de los síntomas en los síntomas tenemos aparición de unas lesiones blanquecinas similares a ampollas sobre todo localizadas en las barbillas y en las crestas incluso en las patas y en el en el resto del cuerpo esta ampolla con el paso acaban convirtiéndose en costras aquí las podemos ver hay pérdidas de ojo cuando la viruela aparece en la córnea ocular con la pérdida del ojo estas costras tardan unas tres semanas en curarse y caer y caer por sí solas pueden dejar cicatriz en la cresta cara ojos o partes sin plumas pueden hincharse como parte de los síntomas de la viruela aviar en gallinas y en cualquier otra ave este cuadro dermatológico es más frecuente pero no el único algunas aves las lesiones del virus afecta la boca y la garganta con secreciones oculares y nasales problemas respiratorios que pueden ser tan graves como para matar el animal la viruela se puede presentar en cualquier momento de la vida del ave pero es más frecuentemente entre los tres a los cinco meses y otros síntomas de la viruela aviar son el letargo la pérdida de apetito el adelgazamiento diarrea crecimiento lento y reducción de la producción de huevo tenemos la forma de viruela en este caso tenemos la forma cutánea la forma cutánea en los cuales los síntomas iniciales dependen de la localización de los nódulos en el cuerpo de la ave que pueden ser piel desnuda patas pico y ojos y la forma difterica uno de los primeros problemas que el ave afectada por esta forma difterica presenta es la dificultad para deglutir los alimentos ya que el virus tiene mucha preferencia por la mucosa aquí lo podemos ver de una manera mejor entonces el ave tiene dificultad para comer transmisión se transmite por contacto directo cuando es el contacto directo entre una ave enferma y una ave sana cuando ellas se topan cuando se rozan entonces hay un contacto directo y la enfermedad es pasada tanto a aves adultas como a las crías además puede ser a través de comederos bebederos y otros utensilios contaminados por el virus también las mismas personas que tienen contacto con un animal enfermo pueden vehicular la enfermedad llevando las partículas infectantes del virus por ejemplo en los zapatos en las ropas en los guantes y se puede dar este contacto indirecto también a través de un vector y es la picadura de los mosquitos este mosquito va a picar al animal enfermo y después va a picar a los animales sanos y estos van a desarrollar la viruela aunque recuerden siempre que es de curso lento aparece lentamente y se dispersa dentro de los animales de manera lenta también diagnóstico en este caso de la viruela el examen clínico es prácticamente la mejor vía para diagnosticar ya que la presencia de crostas sí en las en las en el pico en los ojos y en las crestas es más que suficiente para poder identificarla aunque también para aquellos que son muy exigentes existe el diagnóstico laboratorio el tratamiento el tratamiento el tratamiento de la forma cutánea consiste en quitar las lesiones y curar con lavados previos y posteriores de bicarbonato de sodio o solución yodada el suministro de vitamina A lógicamente ayuda a la regeneración de la piel y los ojos se enjuagan con solución salina al 1 a 2% tenemos como parte de la profilaxis también lo que es la vacunación que se aplica de forma intralar el día 40 y se repite la semana 16 junto con la coriza es necesario hacer un control de vectores transmisores de la enfermedad como son los mosquitos y los ácaros desinfectando todos los galpones y debe tenerse cuidado para el tratamiento para que el tratamiento que sería la vacunación no disperse la infección a otras partes del cuerpo o contagie otras aves ya que la aplicación intralar se hace disolviendo esta agua líquida dentro del del sólido que contiene este frasquito y después con este estilete de dos puntas se moja y en esta parte del ala se punza pero si este animal estuviera enfermo y va a punzar otros animales con este mismo estilete también los puede terminar infectando o puede infectar con otra enfermedad y finalmente hacer un pequeño una pequeña reseña sobre lo que es el proceso de vacunación era lo que yo les decía el aplicador de doble punción se introduce en la vacuna que ya está preparada y después se atraviesa sí el pliegue de la punta sí evitándose el contacto con las plumas funcionar también hay que evitar funcionar los vasos sanguíneos huesos o músculos tiene que ser solo en la membrana en la piel y se retira el punción de la ala y se revisa de 3 a 5 días la evidencia de la reacción postvacunal aquí podemos ver la aplicación por eso hay que hacer una buena aplicación de la vacuna de esta manera damos por terminada esta subunidad y nos prepararemos para la próxima unidad les deseo lo mejor y espero que esta serie de videos aunque han sido muchos hayan sido de totalmente de su agrado y que hayan sido aprovechados por ustedes en este curso gracias a este esfuerzo que estamos haciendo construyendo estos videos para ustedes así que Dios los bendiga cuídense mucho y nos veremos en la próxima y nos vemos